No tengo mucho tiempo, así que solamente lo diré. Vengo de otra dimensión. Muchas veces intenté regresar a casa, pero algo me mantenía en esta realidad. Desde entonces, ocupé el lugar de mi otro yo, que por cierto, desapareció desde mucho antes que yo llegara. No sé desde cuándo has estado viendo diferentes versiones de Tube Radio, pero si los videos cambian drásticamente o si aparece una sección que jamás habías visto, o mi conducta es diferente, lo más probable es que sea de otro universo. Tardé en descifrarlo, pero ahora sé que todo esto está relacionado con el experimento del mayor acelerador de partículas en la Tierra. Cuando la máquina alcanzó la velocidad de la luz, explotó y destruyó el planeta, pero al mismo tiempo nos expulsó a un universo espejo donde ocurrió lo mismo, pero el planeta se salvó y nosotros no. En ese momento mi otro yo desapareció en los confines del multiverso, creando una fisura en el espacio-tiempo que amenaza todas las realidades. Por eso debemos de encontrarlo para restaurar el equilibrio, porque si este canal no llega al millón de suscriptores, va a crear una reacción en cadena que va a destruir al multiverso. Por eso este es mi último video, pero el canal va a seguir porque pude clonarme. Sé que en tu mundo está prohibido, pero fue necesario para poder dejar tu dimensión y que tu realidad quedara intacta. Así que sean amables con él, porque aunque se vea como yo, no lo es, es alguien diferente, y esperemos que las cosas no cambien mucho. También aseguré que no hubiera más cambios en tu realidad, pero te aconsejo que veas las predicciones de la bola 8. Si alguna de ellas no se cumple, significa que estás en una realidad alterna. Ahora sabes que existen millones de realidades y estás a punto de conocer algunas de ellas. Gracias a este aparato podrás ver cualquier versión de este canal en cualquier dimensión existente. Mientras resuelva este asunto para salvarle las vidas, traten de encontrar a Carlos y hagan que este canal llegue al millón de suscriptores. Eso me dará más tiempo, les aseguro que nos volveremos a ver, porque como puedes ver, dejé un canal abierto a tu dimensión. Así que espera mi próximo mensaje. Bienvenidos al multiverso de Tube Radio. ¡Suscríbete al canal!